Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Y Brian Lozano lanza mensaje tras volver con Santos Laguna en este Apertura 2021. El futbolista uruguayo Brian Lozano del Santos Laguna dentro de la Liga MX lanzó un mensaje tras su regreso a las canchas en el duelo frente al Club León de la jornada 6 de este torneo Apertura 2021. Trabajar y seguir mejorando, escribió el futbolista del Santos Laguna de la Liga MX. El popular Huevo Lozano mandó su mensaje a través de sus redes sociales donde destacó que seguirá trabajando para seguir mejorando. Tras su regreso a la Liga MX donde no veía acción desde la jornada 1 frente al Necaxa, Brian Lozano estuvo un largo tiempo fuera de las canchas tras sufrir una fuerte lesión, por lo que fue llevado de a poco para regresar a la actividad por el cuerpo de médicos del club después de cerca de un año. Tras su regreso a la Liga MX.